Vamos en rumbo de la casa de los mayordomos de la Virgen del Rosario, después de la procesión. Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El pelinぇ aquí ¡Gracias! 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 Ay perdón ¡Te pegué? No lo hice a propósito Mi amor te la encargo ve a grabar una ratita ahorita voy a grabar un ratito y adentro mi sobrina hermosa aquí está la cocinita y yo me pasé hasta la cocinita buenas tardes a todas como están escondiditas las busqué y las encontré las busqué y las encontré y ya estoy acá aquí está el pollito las muchachas sirviendo la carnita otras sirviendo el frijolito otras sirviendo el pipiáncito ¿qué cosa es pipián? es pipián ah, ves la tine Karen, ven ¿qué es esto? permiso permiso aquí están haciendo las tortillitas y por acá están sirviendo la comidita y por acá miren está el camposanto más para allá está la pilita de agua los señores se acaban de mover por acá no tienen mucho tiempo se acomodaron y están acá los mayordones los mayordones ahí está la señora mamá porque no ya está acá aquí 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 no aquí 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 la hace para que te haga reír para que no estén serias para que se estén riendo pipiancito es un pipian es un pipiancito que prepararon acá para la gente acá está la mayordoma, esta es la mayordoma el mayordomo está sentadito allá ok ahora me voy para allá por favor gracias no, ok mi sobrina hermosa se la presento guapa mi sobrina aquí está la virgen acá está la cerita ya la gente se está acomodando para comer ahí ya están comiendo saboreando el guisado que prepararon para el día de hoy y están saboreando la comida que esté bien no tía para que se vea usted después diga usted hola, hola salud porque la ve mucho ya sabe usted tú también claro tía si la van a ver saludos a todos sí, claro que sí a todos los que vean provechito para los que están comiendo provechito que ahorita seguimos nosotros ¿verdad tía? que ahorita seguimos nosotros ¿verdad? y nosotros no tenemos prisa ¿verdad tía? no no tenemos toda la paciencia del mundo todo el tiempo del mundo más bien aquí está lleno de pitayitas este helado harta pitaya gracias a Dios este año mucha pitaya lástima por los que no pueden venir para venir a comer pitayas lástima pero ya llegarán algún día no pierdan la esperanza los que no pueden venir algún día se llegará ese día de que vengan a comer unas ricas pitayitas recién cortaditas del árbol no pierdan la esperanza eso sí se llegará ese día y esa fecha el mayordomo el mayordomo ahí les voy a decir de veras que me dijeron que les dijera que el señor mayordomo no pudo ir a la misa ni a la procesión bueno ni a la misa ni a la procesión porque el señor mayordomo tiene se cayó se cayó de un burro lo tumbó y entonces aquí está pero él está cumpliendo como mayordomo y con la bendición de Dios él se va a recuperar después ¿verdad don Tranquilino? sí ok pero usted está cumpliendo eso es lo importante sí con la ayuda de Dios y de la Virgen aquí no pudo asistir a la misa ni a la procesión no es porque no haya querido es que porque no puede caminar porque se lastimó pero él está cumpliendo como mayordomo bueno hasta aquí les dejo este video que Dios los bendiga los que miren el video gracias por verlo y si lo comparten y si le ponen like gracias 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 Dios los cuide los bendiga a todos bye bye bye